Continuamos con más información, el cantante de género urbano Yale se atrevió a realizar la versión en español de una de las canciones del reconocido exponente del reggae jamaiquino Shaggy. CNC Noticias lo encontró y se confesó en un termómetro. Por estos días el cantante de reggaetón Yale es tendencia en redes sociales, el lente de CNC lo encontró y le sacó la verdad verdadera y absoluta, los secretos del artista. Empecemos. ¿Qué te gusta de ti mismo? Los ojos. ¿Qué rechazo ha tenido en el amor? Una vez una chica me volvió la cara cuando le iba a dar un beso delante de todos mis amigos. ¿Qué no perdona Yale? Las mentiras. Este hombre se ve que no perdona ni media, por más piadosa que sea la mentira. ¿Le gusta tomar la iniciativa? Sí, también es bueno que la tomen, pero sí me gusta. ¿Qué locura ha hecho por amor? Disfrazarme de superhéroe para hacer reír a una novia. ¿Tiene su lado tierno lo que hace cuando está enamorado? ¿Cuál es el chisme que más le inventan? Me reservo. ¿Por qué tan reservado? ¿Qué esconderá? ¿Ha sido infiel? Pues... Infiel como tal, sí. ¿En qué parte del cuerpo se fija primero? El rostro. ¿Qué lleva puesto cuando va a dormir? Solo una pantaloneta y ya. ¿Lo más embarazoso que han descubierto sus padres? Mis papás, que no, nada. La verdad, nada. ¿Yale siempre se porta bien en casa, pero por fuera hace las maldades. ¿Prefiere luz encendida o apagada? Encendida. ¿Duro o suave? Empezar suave y terminar duro. Agua fría para Yale, que corran los bomberos. El talentoso tulueño hace poco en sus redes sociales compartió el material que está promocionando. Bueno, ahorita estamos promocionando la canción Vámonos. Es una versión Spanish de la canción It Was In Me, del artista Chaggy. La verdad, hemos tenido muy buen acogimiento de la gente. Hay mucha gente apoyando y compartiendo. Ha gustado mucho, la verdad. Me siento muy a gusto con el resultado que ha tenido. Y vamos para adelante. Seguimos haciendo medios y promocionando la canción. Un joven que cosecha éxitos, fruto de su dedicación y esfuerzo. Aquí un poco de su canción. Escápate conmigo donde nadie nos vea. Nos vamos en el BM o nos vamos en el Panamera. Que a mí no me importa si tu novio se entera. Yo tengo una 40 para vaciarse la entera. Nos vamos solitos, nadie tiene que saber. Nos vamos para la casa o nos vamos para el motel. Tú quieres champán o qué quieres de beber. Que esta noche es para ti, solo te quiero complacer.